Entre Voces. Experiencias educativas para compartir. La experiencia de leer en comunidad en el Jardín 950 de Merlo hizo que el texto de Caperucita Roja del Noroeste fuera muy aceptado por los niños y las niñas de Sala Azul y de las familias. Compartimos las voces de ellos y de ellas en las recomendaciones. ¿Los escuchamos? En este cuento no hay una caperucita, hay una guavita roja. ¿Quieres descubrirlo? La historia de la guavita roja no está en el bosque. Este es que vea su guaguaca. En este cuento no aparece un lobo, aparece un zorro flaco. ¿Quieres saber por qué es flaco? Descubrirlo mirando el cuento. En la canasta de la guavita roja había muchos amables. Para que la guavita roja vaya a ir a la casa de la abuelita, tiene que cruzar varios cactus y valles. Justo cuando la guavita roja iba a ser comida por el sogro flaco, la salvó alguien. ¿Quieres saber cuál era? Lé el libro. ¿Quieres conocer este cuento? Si quieres el libro, vení a mi sala porque te lo presto. La educación es un derecho. Nivel inicial enseña. Y tu zangó y morón. Merlo, moreno. Infancias en el aire.